¿Quieres ganar 50 pesos? Sí Lo único que tienes que hacer es escribir correctamente la siguiente oración Es, haya sido como haya sido Haya sido como haya sido Hájala hasta en cursiva Y a ver que dicen los jueces ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Nosotros somos los ADN Y el día de hoy no vamos a exponer infieles El día de hoy vamos a salir a las calles A exponer la ortografía de la gente Y también la vamos a premiar con dinero Así que disfruten mucho este video Oigan, ¿se quieren ganar 50 pesos así súper rápido? Va, va, va Ok, lo único que tienen que hacer es escribir correctamente Las dos oraciones que les voy a dictar Espero que te esté yendo bien Bien Ok, ¿qué dice el jurado? ¡Mal! Aquí tenemos que poner una De regreso a la primaria De regreso a la primaria Va a ver si él puede escribir las dos correctamente Iba a exceso de velocidad Ando escribiendo en japonés Iba a... De velocidad Bueno, pues un aplauso a la próxima ¿Te quieres ganar 50 pesos? Lo único que tienes que hacer es escribir los dos enunciados correctamente Y vas a escribir Te echo de menos ¿Qué dice el jurado? Perfectamente Vámonos con la segunda Llevarte los 50 mil pesos 50 mil dólares Tienes que escribir Ay, me duele la cabeza Bueno, ahorita vamos a decirte que Ay es sin H Hasta la próxima Ay, cabrón Oye, ¿te quieres ganar 50 pesos? Ok, lo único que tienes que hacer es escribir correctamente las oraciones que te voy a decir La primera oración es El ascensor no sirve ¿Qué dicen los jueces? Es... Es SC Y así era correctamente amigos Si las escribe bien Pues ya le damos los 50 pesos Solo son dos oraciones y las escribe correctamente Vamos con la primera Tiene que haber comida en el refrigerador ¿Cómo ven los jueces? ¿Los jueces qué dicen? Chis No, se equivocó Era con H Y B grande Y B grande No, la B grande ¿Te quieres ganar 50 pesos? Ok Solo tienes que escribir correctamente estas dos oraciones Hay que comer ahí ¿Qué dicen los jueces? La última La última Y con acento ¿Te quieres ganar 50 pesos? Sí Lo único que tienes que hacer es escribir correctamente la oración que te voy a decir Iba exceso de velocidad Y... ¿Qué dice el jurado? No, está mal hermano Francisco Francisco, ¿te quieres ganar 50 pesos? Sí, estaría bien Solo lo único que tienes que hacer es escribir correctamente dos oraciones ¿Qué tal? Sí Estaría bien Producción, el plumón Producción ¿Dónde está el plumón? Ay, yo lo tengo Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Ahí te va la primera Ay, me duele la cabeza Ay, me duele la cabeza Ahora bien El juez, el juez Vamos a decirte que es A Aquí es con Y Es A Y Ay, me duele la cabeza ¿Qué onda carnal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es eso, Adán? Oye, ¿te quieres ganar 50 pesos? Sí Lo único que tienes que hacer es escribirme correctamente dos oraciones Va la primera Ay, me duele la cabeza Ay, me duele la cabeza Eso Le falta una, le falta una Haya el valor de X Deja de decirte que no, me largaste Haya es con doble L Pero bueno, un aplauso, un aplauso Casi, estuvo cerca, estuvo cerca Bueno, raza, seguimos premiando aquí la ortografía de la gente Pues vamos a ver qué nos encontramos Melina Melina ¿Quieres ganarte 50 pesos? Ok, mira, lo único que tienes que hacer es escribir correctamente las oraciones o la oración que te voy a decir ¿Va que va? Sale Y dice He hecho todo lo posible Ok, perfecto Y está Bien Bien, bien La que sigue Va que va Ahí viene tu novio Y sí Es correcto Se ganó sus 50 pesos Aquí le hacemos entrega Mi nombre es Osvaldo Osvaldo ¿Te quieres ganar 50 pesos? Cómo no, claro Ok Solo tienes que escribir correctamente la siguiente oración, ok Yo te la voy a dictar La oración es la siguiente Vamos a ver una serie de Netflix Ok, vamos a ver qué dicen los jueces No, dice Netflix No, que va No, no He hecho todo lo posible Todo lo posible A ver A ver, por los 50 mil pesos ¿Qué dicen los jueces? Fracasó La es H H Andrea Andrea, ¿te quieres ganar 50 pesos? Sí La ciencia es escribir bien Ok, la primera oración es Espero que te esté yendo bien Espero que te esté yendo bien Ok Ok, ok Vamos a ver Y Está mal Es con Y Es con Y aquí ¿Qué onda carnal? ¿Te quieres ganar 50 pesos? Va, va Nada más tienes que escribirme correctamente una oración ¿Va que va? Va Ok, dice Ahí viene tu novia La tiene correcta Excelente Ahí va la que sigue La que sigue Ok Nos vemos allá en tu casa Eso Bien, los 50 por favor Ganador Al ganador 50 ¿Cómo te llamas? Juan Pablo Juan Pablo, ya quedaste Felicitaciones por tu buena ortografía Vamos Pensar correcto es lo que hago Jorge Jorge Oye, Jorge ¿Te quieres ganar 50 pesos? Sí, claro Lo único que tienes que hacer es escribir correctamente la siguiente oración ¿Va que va? Todo el himno nacional mexicano Mira, dice Espero que te esté yendo muy bien Ok Ok, vamos Vamos Te estoy yendo muy bien Dificultades técnicas Aquí atrás No, muy bien Muy bien La verdad ¿Qué dice? ¡Ista! No te quieras Ere griega Ere griega Para que sepan Para que sepan Para que sepan Muchas gracias hermano Por haber participado Karen Karen ¿Te quieres ganar 50 pesos? Sí Ok, mira Lo único que tienes que hacer es escribir correctamente las siguientes oraciones Y la primera oración es Hay que comer ahí Ah, jala ¿Y cómo ven? Sí, está correctamente Ahora la que sigue Y dice Haya el valor de X ¿Qué dicen los jueces? Está bien Perfecto Sí, ganó Aquí le hacemos entrega de sus 50 pesos Vale, un aplauso Me llamo Montse Montse, ¿te quieres ganar 50 pesos? Sí Ok, mira Lo único que tienes que hacer es escribir correctamente la oración ¿Qué te voy a decir? Y dice Espero que te esté yendo bien Espero que te esté yendo Ah, todo bien, todo bien Ok Ok Todo bien Perfecto Ahora la que sigue La que sigue Haya el valor de X ¿Qué dice? Cuidado ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Tenemos una falla técnica Porque aquí Es Con doble L Sí Ey Esperemos les haya gustado mucho este video Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí en la cara de Abraham En la de Eric En todos lados Y vayan a nuestro Instagram Y chequen todo lo que andamos haciendo en nuestras historias No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y como ya saben raza Pórtense bien Y bon Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN